Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal WrestlingRD, en este video nos acompaña una de nuestros seguidores del canal WrestlingRD, Chica Harmonizer aquí en WrestlingRD, super emocionada por este magno evento que se acerca, en vista de que se acerca Super Showdown, evento que será transmitido desde Arabia Saudita el próximo 7 de junio, en este tu canal de Wrestling no podemos dejar pasar la oportunidad de llevarte las predicciones para Super Showdown 2019, solo para aclarar un pequeño detalle, no conozco el orden oficial de los combates, así pues con esto en mente, vámonos con lo que a ustedes les interesa. Lucha en desventaja cuando The Lucha House Party se enfrente a Lars Sullivan, ¿qué creen que pasará? Bueno, yo hago mis apuestas desde ahora y me quedo con The Lucha House Party. Lo siento mi querida amiga, no me puedo ir a favor tuyo porque sería jugármela muy pero muy en grande, Lucha House Party son unos grandes exponentes, pero esta vez le toca hacer The Jover ante el Bulto Sullivan o Bulto Sullivan como le dicen mucho, así que mija lo siento, me voy con Lord Sullivan, apúntalo que te lo digo, Lord Sullivan acaba con Lucha House Party en Super Showdown. Si tienes uno diferente déjamelo saber en la caja de comentarios. Contienda, cuando el mejor en el mundo, Shane McMahon, se mide al imperio romano Roman Reigns, combate que no tiene mucho que analizar, si usted cree que Shane McMahon le va a ganar a Roman Reigns, está muy equivocado, apunten esta que se la voy a decir fácil y directa, como dijo el cabo, vamos directo al grano como dijo el dermatólogo, así que apunten esta, el señor Roman Reigns destroza a Shane McMahon, si Shane gana es una sorpresa, pero a mí, no me la creo, por lo que me quedo con el imperio romano para desguañingar al mejor en el mundo. Esta contienda me tiene súper emocionada, mi buen amigo, pero escuchemos algo, entendamos algo, si Shane McMahon gana será por intervención de Drew McIntyre y Elijah, por lo tanto, me la juego contigo también, me voy con el imperio Roman Reigns. Conflicto por el campeonato intercontinental, cuando el demonio, si el demonio Finn Balor choca con Andrade, no sé qué pensar realmente, pero sabes mi predicción, me la voy a jugar, me quedo con Finn Balor, aunque si gana Andrade no nos sentiremos mal, pero me quedo con Finn Balor. ¿Qué te puedo yo decir? En este conflicto entre Finn Balor y Andrade, me gustaría que ganara Andrade, lamentable que no le van a dar la oportunidad necesaria, aunque si gana Andrade sería un gran logro en su carrera dentro de la WWE. Tremendo luchador que este es señor Andrade y no le dan el criterio que necesita. Finn Balor en su personaje del demonio solo ha perdido de Samuel en uno de los takeovers. Nadie más ha osado derrotar al demonio. En esta ocasión, mi querido Andrade le va a lloviar muy bien al señor Finn Balor, que ésta se perfila como un combatazo. Te doy mi favorito, sin mucho preámbulo, gana Finn Balor reteniendo el campeonato intercontinental. El choque de Powerhouse cuando Braun Strongman colisiona ante Bobby Lashley. ¿Qué combate de fuerza mayor nos van a brindar estos dos, sin muchos movimientos por parte del bulto entre hombres? La mayoría quiere que gane el bulto. Yo aquí estoy un poco indeciso, soy un poco fan del señor Bobby Lashley. Me encantaría que ganara ante el bulto entre hombres. Pero aquí las probabilidades la tiene difícil. Y como soy un hombre que le encanta jugársela, me la juego con Bobby Lashley derrotando al bulto entre hombres este viernes en Super Showdown. Y tu amiga mía, ¿con cuál de los dos te quedas? Bueno, mi querido amigo, esto es un choque de titanes. Esta es la furia de titanes de la WWE. Y me la juego. Me quedo con Braun Strongman. ¿Por qué? Porque Braun Strongman, uno de los más grandes. No creo que Bobby Lashley pueda con él. Rin, 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 riña por el campeonato de la WWE cuando Dove Ziegler se mide hasta el campeón actual Kofi Kingston. Esto no hay que pensarlo mucho. Esto está más que claro, que Kofi Kingston en Super Showdown 2019 retiene el título. Mi querido amigo, ¿con quién te quedas tú? Ayayayayay, como dice Alfa, este pleito sí que me tiene a mí muy encendido. Dove Ziegler regresó como un rudazo. Y de verdad, Kofi Kingston no tiene suerte en peleas de campeonato contra Dove Ziegler. Perdió el campeonato intercontinental, el de los Estados Unidos y el campeonato en parejas. Si Kofi Kingston no retiene el campeonato, eso sería un logro significativo para Dove Ziegler. Aunque está difícil, la Kofi manía se encuentra en un punto muy alto y Kofi goza de una gran popularidad entre el público. Aquí me la pones difícil, ya elegiste a Kofi Kingston. Por lo que te voy a decir, posiblemente gane Dove Ziegler, como también retenga Kofi. Para no enliarme mucho la cabeza, me quedo con la Kofi manía. Aunque si gana Ziegler, no me siento mal. ¿Diferentes? Déjenoslo saber en la caja de los comentarios. Duelo por el campeonato de WWE Universal. Cuando Seth Freakin' Rollins expone ante Baron Corbin, combate que fue armado prácticamente de la nada, con el señor Corbin ganando un fatal fall away. Aquí no voy a argumentar mucho, está más que cantado que Rollins va a ganar otra vez. Y digo que va a ganar otra vez porque ese campeonato no veo quien se lo quite por el momento. Así que me quedo con el señor Seth Rollins, que retiene. Mi querida amiga, ¿con cuál te quedas tú? Bueno, mi querido amigo, me quedo con Seth Rollins porque no veo por todo este tiempo quien le quite ese título. Y sigamos con un poco más de argumentos sobre Seth Rollins, uno de los mejores campeones que ha tenido la WWE y es muy corto tiempo para que pierda el título. Pleito entre dos ex grandes compañeros de evolución. Randy Orton se mide ante el game Triple H. Esto es un combate que para mí está clarísimo. Me quedo con The Game Triple H. Esto es WWE. Triple H no perderá. Tú, mi buen amigo, ¿con quién te quedas? Ay, mamacita, este pleito viene desde la antigüedad. Para ser exactos, desde el 2004, cuando Triple H traicionó a un joven Randy Orton que venía de haber ganado el World Heavyweight Championship, de paso siendo el campeón más joven en la historia de dicho campeonato. Randy Orton desde aquel momento ha buscado todos los medios para vengarse contra Triple H. Una rivalidad de más de una década y estos dos hombres, cada vez que colisionaron en el pasado, nos dieron un combate memorable y digno de recordar entre dos rivales. En esta ocasión, la juventud todavía de Randy Orton, más el poder físico que tiene. Y esa hambre de ganar puede que le dé la ventaja. Triple H viene de recuperarse de una lesión en Crowns Jules, cuando se desgarró uno de los pectorales. Desde entonces, no ha sido visto en el ring. Por esa razón, me quedo con la víbora. Randy Orton se anota la victoria en el Super Showdown. Confrontación por primera vez en la historia, cuando el hombre, Bill Goldberg, se mide ante el hombre muerto, The Undertaker. Un duelo que si no lo hubieran dado unos años atrás, hubiera sido excelente. Para ser correctamente exacto, sería en el 2003. Lástima que no lo dieron en aquel momento cuando tenían muy buen performance. No esperen mucho de este combate. Va a ser un combate de apaga y vámonos. ¿A qué me refiero con esto? Que será muy rápido. Si dura 10 minutos, se muere Goldberg de un infarto. O quizás El Undertaker, porque par de viejos que están haciendo un ridículo ahí grande. Aquí hay que darte un favorito. Y como tengo muchos sentimientos encontrados, me quedo con el hombre muerto. El Undertaker derrota a Bill Goldberg, el hombre, en el Super Showdown. Así que voy a dejar que mi amiga se ponga en camisa de once varas. Mi buen amigo, esto es una lucha que, ¿pa' qué decir? Una lucha salida de un geriátrico. Pero ¿qué te puedo yo decir? Me quedo con el verdugo de Brock Lesnar en Survivor Series. Me quedo con Goldberg. Roger Rumble en Super Showdown 2019. El mayor secreto, mejor guardado de WWE. No aparece información, no salen participantes, pero yo me la juego. Me voy con un regreso de AJ Styles. El secreto mejor guardado de la WWE es este Royal Rumble, como ya lo habías dicho, mi querida amiga. No hay información de los participantes. Aquí vienen 50 super estrellas que pueden estar mezcladas de NXT y de los principales roster de Raw y SmackDown. Está difícil decir quién va a ganar. Un Royal Rumble es como tirar una moneda en el aire y tú no sabes lo que va a caer. Así que aquí me la voy a jugar. Posiblemente Drew McIntyre se anote el Royal Rumble, pero entre todos los participantes, Daniel Bryan posiblemente participe. AJ Styles también. Estos dos últimos tienen amplias posibilidades de ganar el Royal Rumble. Sin embargo, me arriesgo con el señor Drew McIntyre para llevarse el Royal Rumble. Y bien amigos, estas son nuestras predicciones para Super Showdown. Pay Per View que será emitido el próximo viernes 7 de junio del año 2019 a través de WWE Network. Si no la tienes, adquiere el servicio. Es lo que te puedo decir, porque yo la tengo y es una ventaja. Así que apunten todas las predicciones que dimos. En los próximos días estaré preparando todo para las transmisiones en vivo. Les doy un aviso desde ahora. Serán al terminal tanto Raw como SmackDown que estaré haciendo las transmisiones para que todos ustedes puedan gozar de los análisis calientito. Terminado los programas. Así que ya lo saben, mi querida amiga, cómo ha sido esta experiencia para ti. Una experiencia sumamente gratificante y emocionante. Este mundo de lucha libre es un mundo abierto a posibilidades y un mundo muy, pero muy, pero muy lejos de tu mente. Algo sumamente emocionante. Te traemos todo esto por aquí, por Wesley R.D. Y bien amigos, así llegamos al final de estas predicciones para WWE Super Showdown. Si tienes uno diferente, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like, comenta, comparte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para recibir alertas de nuevos videos. Con esto nos ayudas a seguir publicando más contenido. Síguenos en todas nuestras redes sociales que están ahora mismo en pantalla y los links están en la descripción. Esto es WrestlingRD, tu canal de wrestling.